Hey que tal amigos como están hoy les traigo dos juegos divertidos sobre autos el objetivo será sobre parking y carrera pues bien empecemos con el primer juego que se trata de backyard parking 3d su tamaño es de 54 megabytes requiere android 4.0 en adelante y tiene una calificación de 4.2 en la play store bien este es uno de los juegos más realistas que he encontrado por el momento tiene un montón de misiones variadas en un mundo simulado completamente físico sus características son de un entorno físico de alta calidad tiene coches muy detallados y tiene un sonido muy bueno que ustedes lo escucharán y ahora toca demostrar la verdadera habilidad que tenemos superando los récords que hay en las misiones de juego pues bien déjeme decirle que lo primero que tengo que decirles la jugabilidad muy buena el juego trata de seguir las rutas que están marcadas hasta llegar al estacionamiento indicado ya que los caminos estarán guiados por flechas para así no desviarnos de nuestro destino y observaremos el ambiente realista que hay en la zona de aparcamientos donde tendremos también la opción a diferentes visiones de cámara para tener la facilidad de estacionamiento rápidamente y tener menos roces con los obstáculos en la conducción dicho esto de acuerdo a la clase de vehículos que escojamos la experiencia de ruta será diferente a la anterior y no se olviden que tenemos solo tres oportunidades me refiero que si hacemos tres choques o golpes con nuestro auto perderemos y empezaremos de nuevo la misión y recordad que cada vez que pasemos más rutas se desbloquearán más vehículos y como podrán observar los detalles de conducción van súper bien en sentido de amortiguación y eso pues bien a continuación pasaremos con el segundo juego parking reloj 3d que son de los mismos desarrolladores del juego anterior pues bien vamos con su peso que es de 50 megabytes requiere android 4.0 en adelante y tiene una calificación de 4.2 en la play store pues bien este juego tiene diferentes modelos de auto refiriéndome al juego anterior y dispone de más de 100 millones de 100 misiones en dos entornos 3d simulado esta tiene dos características las misiones ya que la primera será para la estacionamiento y la segunda será para la carrera y aquí la carrera que está guiada por flechas y se encuentra con obstáculos y con gráficos muy buenos y cuenta con muchas pistas además de esto es que tendremos un competidor que correrá junto a nosotros para saber quién es el mejor y quién ganará mientras que en la otra opción nosotros tendremos la sección para estacionamiento como podrán ver el escenario es totalmente diferente y también encontraremos con más opciones de vista para una mejor conducción además de sus detalles son muy buenos ya que incluso se han arreglado las sombras y lados oscuros además de esto ustedes se podrán encontrar con otros carros en movimiento en los cuales ustedes deberán esquivarlos para no tener accidentes y así poder seguir avanzando con el juego ya que esto ha traído mejores movimientos y mejor estética por ejemplo en el juego que ha traído más carros para que tengamos obstáculos mayores a los ya establecidos pues esto lo hace un juego mucho más interesante pues bien amigos espero que estos juegos les haya gustado si ustedes conocen otros mejores que estos que yo he presentado pues pueden comentarlos en la parte de aquí abajo y si ustedes desean yo haré un vídeo para que otras personas se enteren pues bien amigos los espero al siguiente vídeo y no olviden suscribirse y traer más likes a la página de facebook hasta la próxima amigos